Se me calló el palá, una noche, una noche, una vez me alba No soy Israel y canto más Pero tengo quien me quiera Yo soy fea y canto más Pero tengo quien me quiera Porque la felicidad hace bonita Hace bonita cualquiera Hace bonita cualquiera Yo soy fea y canto más Que me lleven, que me lleven para cárcel del amor Que me lleven por robarle a una rubia el corazón A una rubia el corazón, a una rubia el corazón Que me lleven, que me lleven para cárcel del amor